Bien, llegados a este punto vamos a estudiar un problema frecuente o un caso, una situación frecuente en la cual vamos a tener dos hilos muy largos, como infinitos paralelos y vamos a ver que cuando tenemos dos hilos de corriente próximos entre sí, aparecen fuerzas entre ellos Bien, lo primero que tenemos que recordar antes de abordar el problema es que, recordar que cualquier hilo de corriente en una vez que tengamos en una sola del espacio necesita un campo magnético, pues sufre una fuerza del hilo magnético un hilo de corriente recorrido por la intensidad I, sufre una fuerza, realmente una fuerza debido a la iteración magnética la fuerza sobre un trocito de hilo, sobre un trocito de hilo es la intensidad que recorre el hilo por el vector trocito de hilo, por el campo magnético si quisiéramos calcular la fuerza total, tendríamos que hacer la suma de todas las contribuciones eso es lo primero que tenemos que tener que decir con cualquier hilo de corriente, si tengamos en una zona del espacio donde hay un campo magnético sobre ese hilo aparece una fuerza, la fuerza en un trocito de hilo y le va por esta presión por otro lado, recordar lo que hemos visto antes, es decir, que si tenemos un hilo que podemos suponer infinito recorrido por la intensidad voy a llamar I' a distinguido de esta intensidad, pues aparece un campo magnético, genera un campo magnético la anilla de campo son circunferencias y el centro se encuentran en el hilo en el hilo, mejor dicho, y el módulo del campo magnético viene dado por un sub cero la intensidad I', perdonad, que poste aquí I' a partir de los pierres donde es la distancia del punto al hilo ¿de acuerdo? Bien, una vez recordado, es decir, un hilo genera un campo magnético un hilo que se encuentre en una zona del espacio donde tengamos un campo magnético alimenta una fuerza vamos a estudiar el siguiente problema imaginaros dos hilos que son paralelos que supondremos muy largos, infinitos de efectos de cálculo, muy largos y cada uno de ellos recorrido por una intensidad por ejemplo, el 1 recorrido por la intensidad I1, el 2 recorrido por la intensidad 2 para obtener un caso concreto, es supuesto que I1 va para arriba e I2 va para abajo luego veremos que ocurre cuando los dos van para arriba, la ponen para abajo ya lo veo bien vamos a hacer otra situación es decir, tenemos un hilo, otro hilo esta es la distancia D la distancia D, la distancia entre hilos perdón, para no confundirla con la D, la distancia A, la distancia entre hilos y vamos a ver que lo ocurre fijaros en el hilo 1 el hilo 1 crea un campo magnético y el hilo 2 está en esa zona del espacio donde existe un campo magnético creado por el hilo 1 por lo tanto, sobre el hilo 2 va a aparecer una fuerza es decir, por lo contrario, el simétrico me lo han dicho tenemos el hilo 2 crea un campo magnético el hilo 1 está en esa zona del espacio donde hay un campo magnético y aparece una fuerza sobre el hilo 1 correcto eso es así pues bien la idea es dos hilos paralelos recorridos por corrientes eléctricas van a aparecer fuerzas entre ellos uno genera un campo magnético y el otro, A, tiene una fuerza el 2 genera un campo magnético y el 1, A, tiene una fuerza vamos a estudiar cómo es esa fuerza ¿de acuerdo? para ello nos vamos a centrar en ver qué fuerza aparece sobre el hilo 2 luego veremos que la situación simétrica la podemos hacer también tenemos el hilo 2 en una zona del espacio donde existe un campo magnético B sub 1 debido al hilo 1 ¿de acuerdo? el hilo 1 crea un campo magnético B sub 1 y el hilo 2 está allí experimenta los defectos del campo experimenta una fuerza ¿cuánto vale el campo magnético B sub 1? pues bien, yo sé que las líneas de campo son circunferencias cuyo centro se encuentra en el punto correspondiente del hilo si hizo 1 lo he empujado hacia arriba la línea de campo tiene en este sentido ¿de acuerdo? para que la regla de la mano derecha pues me dedica el sentido de la intensidad ¿de acuerdo? va para acá se enrosca y se mete para dentro de la pizarra va hacia adentro es decir, en puntos de la pizarra el campo magnético va hacia adentro de la pizarra pensar, el hilo, el campo magnético va hacia adentro de la pizarra ¿de acuerdo? tendremos aquí B sub 1 el campo magnético B sub 1 ¿su módulo? ¿cuánto vale el módulo de B sub 1? pues yo sé que va a entrar B sub 1 será B sub 0 por I sub 1 que es la corriente que crea el hilo partido de los pi por A porque estamos a una distancia A del hilo 1 y va hacia adentro de la pizarra ¿de acuerdo? bien tenemos ese campo magnético sobre el hilo 2 tenemos una corriente eléctrica que hay un campo magnético por lo tanto aparecerá una fuerza ¿cuánto vale esa fuerza? vamos a ver la fuerza vendrá la fuerza sobre un trocito del hilo 2 F sub 2 esto será la intensidad que recorre el hilo 2 mucho cuidado aquí y ahora es I sub 2 aquí era I sub 1 que es la que crea el campo aquí es I sub 2 que es la que sufre los efectos del campo I sub 2 diferencial de R sub 2 perdonad por B sub 1 la fuerza sobre un trocito de H bien si yo hago un dibujo de cómo serían cada uno de los vectores tendríamos que B sub 1 va hacia adentro de la pizarra en perspectiva lo puedo pintar así tenemos que diferencial de L sub 2 irá hacia abajo porque he pintado en la corriente hacia abajo diferencial de L vectorial B por la regla de la mano derecha va hacia la derecha diferencial de F irá hacia la derecha tendremos y además de la cuenta que diferencial de L y B son perpendiculares diferencial de L va para abajo y B va para adentro son perpendiculares de manera que va a ser una fuerza hacia la derecha sobre cada trocito de hilo vamos a tener una fuerza repartida por todo el hilo que va a intentar separar el hilo 2 del 1 va a ser una fuerza repulsiva ¿de acuerdo? ¿y cuánto vale esa fuerza? la fuerza sobre un trocito viene abajo de esta expresión cogiendo módulos tendremos que el módulo de la fuerza sobre el diferencial de fuerza de fuerza sobre un trocito del hilo será la I sub 2 perdonad por diferencial de I sub 2 módulo por B sub 1 módulo porque este vector y este vector son perpendiculares ¿de acuerdo? módulo de uno por el módulo del otro son perpendiculares pero ahí no hay ningún el seno del 90 grados es un entendido con esta expresión quitando los módulos y llamando diferencial de F sub 2 sin vector al módulo diferencial de la diferencial de longitud sin vector I sub 2 B sub 1 tendréis entonces que en la fuerza por unidad de longitud perdonad por los subíndices pero al final no había dado unos cuantos la fuerza por unidad de longitud sobre el I sub 2 vendrá dado por I sub 2 B sub 1 ¿de acuerdo? o escribiendo el B sub 1 lo que vale la fuerza por unidad de longitud sobre el hilo 2 será igual a un sub 0 I sub 1 I sub 2 partido 2pi pi A esa sería la fuerza por unidad de longitud es decir sobre el hilo 2 son corrientes antiparalelas aparece una fuerza por unidad de longitud que vendría por un sub 0 y su 1 y su 2 partido dos piedras intenta separar al hilo 2 del hilo 1 un razonamiento análogo podríamos hacer en relación con la fuerza que aparece sobre el hilo 1 el campo el hilo 2 crea un campo sobre estos puntos en estos puntos se encuentra el hilo 1 y aparece una fuerza sobre el hilo 1 y se puede mostrar exactamente igual que la fuerza sobre 1 por unidad de longitud serían un sub 0 y su 1 y su 2 partido 2pi por A ¿de acuerdo? esa sería la fuerza por unidad de longitud sobre el hilo 1 y sería una fuerza es más es fácil ver que sería una fuerza dirigida hacia el hilo es decir que si tenemos dos hilos paralelos mejor dicho más que paralelos antiparalelos las corrientes van en sentido contrario aparece una fuerza recursiva que va a intentar separar los hilos la fuerza por unidad de longitud sobre cada hilo vendrá por esta expresión y son fuerzas recursivas si quisiéramos calcular la fuerza sobre un trozo finito de hilo como en todos los puntos los puntos van a la misma pues hay cuestión de multiplicar únicamente por la longitud del trozo de hilo y se acabó y tendríamos la fuerza neta esta es fuerza por unidad de longitud esta sería fuerza sobre un trozo de hilo de lo que tú eres hilo bien ¿en qué cambiarían las cosas si por ejemplo el hilo 2 la corriente fuera en sentido contrario es decir I su 1 y I su 2 tuvieran el mismo sentido que fueran paralelas pues cambiaría que ahora este vector iría al revés y la fuerza iría al revés en módulo barrio mismo pero la fuerza iría al revés es decir el vector este iría en sentido contrario y la fuerza iría al revés ¿y qué van a hacer los hilos? se van a intentar juntar es decir sobre los dos hilos de corriente paralelos va a aparecer una fuerza con unidad de longitud que va a intentar juntar unir los dos hilos es decir es una fuerza atractiva en resumen si tenemos dos hilos de corriente paralelos dos hilos muy largos paralelos hay fuerzas entre ellos las fuerzas van a ser atractivas si el sentido de la corriente es el mismo y repulsivas si los sentidos de las corrientes son distintos y la fuerza por unidad de longitud que aparece sobre cada hilo viene dada por esta expresión un sucedo la corriente por un hilo por la corriente por el otro hilo partido dos pin por A siendo A la distancia entre ellos ¿de acuerdo? a la corriente la corriente la corriente ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Gracias.